¿Qué pasa, EuroMetaleros? Mi nombre es Pecacha Ballantyne y soy el diseñador del European Metal Channel en YouTube. Bienvenidos al licente 99º programa de G-Done News Metal. Y empezamos por Suecia con el grupo de G-Metal Hard Rock, Ipera, con su álbum It's Your Heart Out. Cold as ice, no way out. Cold as ice, don't think she's evil. Cold as ice, she's evil in your heart. Cold as ice, don't think she's evil. And I'm not going to choose for this way. She's seen your fear and knows your near. Desde España, el grupo de melodía de metal, Perpetual Night, con su álbum, a Conitum. Desde España, el grupo de melodía de metal, Perpetual Night, con su álbum, a Conitum, 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 a Conitum. Desde una roga, el grupo de G-Metal Progresive Rock, Bjorn, con su álbum, Over the Horizon, a Rodar. Spreading everywhere, the weight on our souls, heavy with despair. But I'm still yearning, my faith returning, like a ghost in my flight machine. This apparatus comes through the stratus, I'm still trying to decipher when I'm over the horizon, a Radar, my over the horizon, a Radar ascending, waves into the never-ending, my over the horizon, a Radar pending. Desde Alemania a Europa, se pone Power Metal Magisterium, que es álbum, Dream Red Opera. Desde Alemania a Europa, se pone Power Metal Magisterium, que es álbum, a Conitum, 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 a Conitum. Desde Alemania a Europa, el grupo de G-Metal e Fimeral, que es álbum, For the Deepest Lightmers. Desde Alemania a Europa, el grupo de G-Metal, ha hecho Federation, con su álbum, Chapter One Ember. Desde Alemania a Europa, se ap reserved a Kara- Editaria el grupo de Black Metal Ulfernar con su álbum Inculto de la Agonía. El grupo de Black Metal Ulfernar con su álbum Inculto de la Agonía. Y desde España el grupo de Death Metal Perpetual con su álbum Memento Mori. En cuanto al Metal Feminino empezamos por Rusia con el grupo de G-Metal Hard Rock Steel Chica con su álbum Inferno. El grupo de Black Metal Ulfernar con su álbum Inculto de la Agonía. El grupo de Black Metal Ulfernar con su álbum Inculto de la Agonía. El grupo de Black Metal Ulfernar con su álbum Inculto de la Agonía. Desde el Suiza el grupo está en el 2Metal Song Cycle, con su álbum de Costal Vicente, que son atentos a todas las voces. Desde el Reza el grupo está en el 2Metal de Peria, con su álbum Desmata, su cantante María Sirón. Desde el Alemán, el grupo está en el 2Metal Double White, con su álbum Sub-Ondian Heartlip, con su álbum de Costal Vicente. Desde el Álbum de Costal Vicente, con su álbum de Costal Vicente, con su álbum de Costal Vicente. Y desde el grupo está en el 2Metal Daily, con su álbum de Costal Vicente de Peria, con su álbum, Amistophobia All black can see In silence can breathe In mute can shock You faint, you faint In silence can shock In silence can shock Como primer monos especiales de los Países Bajos, el proyecto de symphony metal de Charot Wessel, con un single Yuma to ruin Find me a human to ruin All of my own To carry it away The weather, the storm, I think If I die, if I really push through I can't find me a human to ruin To play Como segundo bonus especiales de Finlandia grupo de heavy power metal One Masked Fork con su single Hollow Man. Stop this the war, why do I follow his role Wish I could fly, fly like an eagle Flying so high in the sky See the stars and reach new horizons to see Y aquí acabaría el programa de hoy, dejad en los comentarios que os ha parecido y que grupos os han gustado más. Nos veremos en el tricentésimo programa con la tercera parte del momento del mes de junio de 2022. Chao. Stay metal.